Y al panorama tan desolador que vemos en las cifras, en las cifras de salud, el Fondo Monetario Internacional le puso un clavo. Pronostica una caída de la economía mexicana de 10.5% en este 2020. Ya no recuperaremos algo en el 2021, pero por lo pronto, para este año, una caída de 10.5%. Ante eso, el presidente López Obrador pidió no ser derrotistas. Y pidió darle gracias a la vida. ¿Cómo voy a estar pesimista? Sí, imagínense, un presidente pesimista. Esos solamente los que les ha ido mal porque se dedicaban a robar y ya no pueden. Están enojados. Nosotros tenemos que cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto, que ver con optimismo el futuro. Este, tenemos que salir. Adelante. Gracias, gracias a la vida, David. Es un poquito escalofriante citar a Violeta Parra, que se voló la cabeza poco después de grabar esa canción. Pero ojalá lo que tuviera el presidente sean dos luceros para distinguir el negro del rojo. Te explico, Gando Baje, Ciro. El negro del rojo. Bueno, hoy, por cierto, el presidente López Obrador dijo que el dato sólido de su optimismo es el número de empleos que se perdieron en este periodo de confinamiento. Por cierto, recordó, retomó cifras del Seguro Social de abril y de mayo y dijo que esos datos demostraron que ya se tocó fondo y el presidente calculó que junio cerrará con menor, con cifras, con menos desempleos de los dos meses anteriores. Se adelantó a pronosticar incluso el mes de julio, no solo junio, sino que dijo que en julio, en julio ya no va a haber pérdida de empleo. Bueno, los pronósticos del presidente López Obrador.